Genjitsu no Yohane, Sunshine in the Mirror, va a salir en julio, o sea, no esta temporada de abril, o sea, la temporada que viene, que sería la de abril, sino la próxima, o sea, la de ahora no, la próxima. Así que técnicamente ya tengo el primer anime que me quiero ver de aquella temporada, porque ahora en abril tengo bastantes. Megumin siendo el estandarte de todo, en fin, para no hacerlo tan larga, esta sería la reacción, o esta es la reacción ahora mismo, de lo que es el trailer, el PV, el último que salió, ya no es el teaser, este es ya el oficial trailer. Genjitsu o Genjotsu, creo que es Genjitsu, no Yohane, bueno, en fin. Genjitsu, en fin... Si no me decían que era Yohane, para mi pasaba como un anime de Isekai, diferente, viste? Que tiene ese arte, ese Ese algo que lo hace un SKI Pero no sé qué es No sé cómo expresarlo Pero alguno capaz que me entiende Le hicieron la Mahó Yo quiero lo que consumieron estos tipos Para imaginarse esto Pero es curioso lo que estoy por decir Pero es curioso lo que voy a decir Ya que tengo la teoría O se me ocurrió mientras estaba ebrio Quién sabe Pero yo lo escribí ¿En qué momento lo escribí? Lo escribí el 13 de marzo al mediodía Así que Capaz que estaba con resaca No sé O me desperté con un delirio místico Esto mismo que estoy mostrando Lo que sería que si Todos sabemos que un SKI pasa por un camión entremedio Así que es lo más sencillo de hacerse un SKI Y Mari voló con la camioneta con todas adentro O sea ¿Esto es alguna teoría loca de que puede ser que Palmaron y se fueron a un SKI por haber vivido muy poco? Puede ser Teorías locas hay en todos lados O puede ser que sea un juego O que lo esté soñando Johané No estamos para teorías locas Todavía Así que nada más Dejame tus impresiones De lo que es El official trailer Decime qué te parece Si lo esperás Si te gusta Si te sorprendió la idea La verdad que No me sorprendería Que a vos te hubiese sorprendido Lo que te estás sorprendiendo Ya estoy diciendo pavadas ¿No? Bueno, no importa Hacen su consignio Sero cara No Kieran ¿Podemos adelantar la temporada Y ir directamente a julio? Ojalá Gracias Gracias por ver el video.